Entendía que iba a ser una salida muy masiva de toda la población y no fue tan así, por suerte también, porque yo creo que tenemos que cuidarnos entre todos. La municipalidad con el gobierno de la provincia ha puesto prácticamente 15 kilómetros de extensión para una caminata recreativa como prueba piloto, donde se ha podido disfrutar de una costanera este con una longitud de 10 kilómetros y una costanera oeste de 5 kilómetros. Y calculamos que más de 14.000 vecinos de la ciudad de Posada han podido disfrutar de este hermoso día con una caminata recreativa en esos lugares que se han dispuesto. ¿Este cálculo sale de las aplicaciones que se bajó la población o cómo lo pudieron monitorear? Lo estamos monitoreando con la gente de tránsito que en cada punto de bajada está apostado y que nos ha permitido también determinar aproximadamente casi una longitud importante que con una cantidad de, diríamos, de vecinos que han circulado por kilómetro y en base a eso se ha determinado ese número. ¿Hubo un nivel de desobediencia o no lo pudieron ver a esto? No, por lo que me han comentado todas las personas que estuvieron, tanto la gente del Ministerio de Deportes con los profesores de Educación Física, la gente de Salud del Ministerio de Salud, de Salud también de la Municipalidad y la Policía también que ha acompañado toda esta caminata recreativa, el comportamiento ha sido excelente, todo muy respetuoso, cumpliendo todos los protocolos que estaban previstos. ¿Qué se va a tomar en cuenta mañana para ver cómo lo van a extender ahora? Bueno, seguramente tendríamos que evaluar un poco el clima, que también vamos seguramente al próximo fin de semana, que es un fin de semana largo, cómo lo vamos a disponer, cómo podemos seguramente de todas las, diríamos, cosas que se han visto, observado, hacer las correcciones y empezar a pensar seguramente para una próxima caminata recreativa. ¿Se podría llegar un día más, teniendo en cuenta, al fin de semana largo? Podría ser también, podría ser. Esta prueba piloto salió aparentemente muy bien. ¿Cree que se puede extender los días y lugares de otro circuito de pasada? Bueno, yo creo que sí, en la medida que vaya evolucionando la situación de la salud, ¿no es cierto? Nosotros estamos en algunos casos tratando de ver un poquito cómo va el comportamiento del virus en la ciudad, en la provincia, y en base a eso se van a ir tomando las decisiones. ¿Se van a hacer con la gente mayor también? Sí, por supuesto, como dijimos, con la gente mayor también vemos si a través de alguna franja horaria, compartiendo este mismo espacio y este, diríamos, este mismo horario también. Vamos a hacer bien las evaluaciones y cuánto más por ahí se pueden animar también a seguir participando de la caminata recreativa. Porque acá hay que entender que venimos de muchos días de cuarentena y que realmente no pensábamos que la gente iba a tener un comportamiento tan perfecto, tan solidario y responsable, que eso es lo que nos lleva a ser optimistas para otra caminata. ¿Cuál es el balance también que se hace en los comercios que se abrieron en la semana también? Ahora se va a abrir la placita también. Sí, bueno, con respecto a los comercios, bueno, estuvimos conversando con los comerciantes. Es un primer movimiento que ha tenido estas semanas. La gente todavía está temerosa de entrar a un comercio a consultar o a probarse alguna ropa. O sea, la gente misma se cuida, es responsable y sabe que cuidándose ellos también nos cuidan a todos. Entonces yo creo que eso es un comportamiento muy maduro que tienen todos los vecinos de la ciudad.